Quiero que sí, que se tengan esas palmas fuerte, fuerte, que así es que estamos en fiesta con unos pequeños telitas muy mexicanos para todos ustedes, esperando que les guste Seguramente nací en este cielo, en esta hermosa tierra, que es mi vida y a la vida Mi México querido, eres mi bandera, dentro de la casilla del palco del puerto ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh, tierra de vida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Sandre por vida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Oh! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre pura de Dios! ¡Viva México! 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 ¡Hola!